El 29 de enero de 1886 Hace ya 130 años Nació el automóvil con una patente Que registró Carl Benz Para su primer vehículo de gasolina El ingeniero alemán dio de alta Su vehículo de tres ruedas Con el nombre y el número DRP 37435 En la oficina imperial de patentes de Berlín En el mismo año E independientemente de Benz Gottlieb Daimler Construía un carro motorizado Ambos acontecimientos Marcan la historia De 130 años de éxitos De Mercedes Benz Adiós